Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachos? En el día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y más en este video que yo creo que es de los más solicitados que yo reaccione a el cabello de Johnny Depp, Johnny Depp y la verdad creo que nunca, nunca me habían mandado tantos mensajes a mi Instagram y en los comentarios de que querían que yo reaccionara a este actor y es que sin duda alguna una de las celebridades que ha experimentado también muchísimo con su estilo, tanto de vestimenta como en su cabello ha sido Johnny Depp y creo que es alguien digno de reaccionar a su cabello, a su estilo y también poder admirarlo y aprender mucho sobre él y su cabello así que si tú quieres ver mi reacción y saber algunos consejos o trucos que podría estar utilizando Johnny Depp, quédate conmigo hasta el final de este video pero antes que nada te quiero pedir que me ayudes suscribiéndote a este canal si es que a ti te gusta todo el contenido sobre cabello, sobre cuidado y como tenerlo mucho mejor o si te lo estás dejando crecer este es el canal especializado en eso así que suscríbete en este momento, ayúdame por favor y pícale la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video te llegue hasta tu celular una notificación y pues la verdad estuve buscando fotografías de Johnny Depp en su Instagram y la verdad no tiene casi muchas y también estuve buscando en internet ahí como una cronología, una historia o algo que me pudiera decir respecto a el estilo y cabello de Johnny Depp pero la verdad que no hay mucho, hay unas historias medios mezcladas y yo traté de armar más o menos ahí como las fotografías no sé si estas están en orden, no sé en qué año fue primero una y qué año fue primero la otra pero bueno, en base a lo que yo creo fue que fui armando esta cronología y esta historia con su cabello así que esta es la primera fotografía que podamos poner en esta historia y la verdad considero que Johnny Depp en este momento, en su momento de juventud fue un gran éxito en lo que es su imagen una, porque es un hombre muy atractivo y dos, porque también experimentó muchísimo con su cabello como por ejemplo en esta fotografía vemos que tiene el cabello medio largo y como que lo lleva peinado hacia un lado y el resto un poco hacia atrás o como que se va desvaneciendo poco a poco como que está peinado hacia un lado y poco a poco lo va desvaneciendo hacia atrás la verdad le queda increíble este estilo y aquí vemos como va poco a poco dejándose crecer el cabello y va experimentando con su estilo y creo que para sus facciones y su tipo de rostro le queda muy bien este corte y este peinado ya que resalta mucho sus pómulos y también su quijada aquí tenemos otra fotografía con un estilo muy similar al peinado anterior nada más que en esta ocasión tiene un poco más de volumen en lo que es la parte de enfrente y la parte de atrás podemos ver que es más o menos lo mismo que la foto anterior nada más que aquí un peinado como les digo con volumen y hacia atrás la parte de enfrente también pero peinado hacia un lado la verdad que creo que también es uno de los peinados que le queda muy bien es una evolución al peinado anterior lo podemos ver tanto en su vestimenta esto es un poco más formal quizás este peinado lo utilizaba para antes un poco pues más formales porque lo podemos ver aquí como de traje y en la foto anterior lo vimos un poco más casual también y este siguiente peinado es más o menos como una onda vaselina no sé si él estuvo en alguna obra de teatro de la onda vaselina o qué pero la verdad creo que me gusta muchísimo y es de hecho una de las fotografías que más se repetía ahora que le estaba buscando de él entonces creo que es uno de sus grandes estilos también como muy rockero pero muy onda vaselina el volumen en la parte de enfrente ese cabellito suelto le da un toque especial e increíble y como lo que podemos ver hasta ahorita los peinados de Johnny Depp en estos momentos son hacia arriba no está tan largo no lo tiene ni mediano ni largo como lo puede llegar en ocasiones a tener hasta los hombros sino que lo está teniendo hacia arriba un poco y eso ayuda a que su rostro se pueda ver mucho más definido y las facciones de su rostro en estos momentos y en esta época Johnny Depp tiene unos pómulos muy pronunciados y actualmente todavía lo sigue teniendo pero con estos peinados y estos cortes lo que está haciendo es resaltar más estas facciones de su rostro que se puedan ver muchísimo más y aquí ya tenemos una fotografía con el cabello mucho más mucho pero mucho más largo donde ya le llega a los hombros y la verdad que ese estilo me está haciendo ojitos también porque lo que podemos ver en este peinado es que lo lleva no partido en la mitad no lo lleva de librito partido pero si es como que la parte de enfrente se la llevó hacia atrás y el lado, los lados los dejó caer así completamente no es un estilo donde el peinado vaya como que al ladito de niño de San Benito Juárez por así decirlo o un estilo como yo lo tuve cuando tenía el cabello largo pero aquí es como el cabello de los lados cae completamente pero la parte de medio se la lleva hacia atrás y es como un peinarse con los dedos así nada más como meterlos entre el medio y llevarlo todo hacia atrás y que los lados caigan correcta y perfectamente al parecer o sea, se ve muy bien aquí lo que les quiero hacer puntuación es como en las fotografías anteriores recuerdan que les dije que esos peinados ayudaban muchísimo a resaltar sus pómulos aquí podemos ver que el cabello le llega a ocultar un poco sus pómulos si siguen viendo resaltados, si los sigue teniendo pero aquí con este peinado lo que hace es ocultarlo un poco encuadrar un poco más también el rostro que tiene pero lo que aquí resalta más es su mandíbula podemos ver como en esta fotografía se nota mucho más una mandíbula bien definida sus pómulos están un poquito más ocultos pero también se siguen viendo se sigue viendo la parte de su rostro pero lo que aquí denota y llama más la atención es su mandíbula y eso es lo que está haciendo este corte, este peinado este cabello largo como resaltando más esas facciones de aquí ahora en esta fotografía vemos como sigue teniendo el cabello largo pero lo lleva peinado de una forma completamente diferente a la fotografía anterior por ejemplo, en esta vemos como si se lo hizo un poco de lado el cabello, no todo completamente si le queda una parte como cayéndole en la parte de atrás de... bueno, nos está ocultando su oreja le está cayendo todavía en la parte de aquí pero digamos que la parte de arriba si la peinó hacia un lado y eso podemos ver como cambia también la simetría de su rostro por ejemplo, aquí ya podemos ver sus pómulos como se salen también pero lo que sigue resaltando ya que el cabello le llega hasta los hombros es su mandíbula y en esta fotografía ya creo que es cuando está más crecido porque aquí ya podemos empezar a ver un poco las entradas de Johnny Depp y también vemos que tiene el cabello pues corto se lo cortó completamente otra vez y lo tiene completamente corto en este lleva un peinadito de aquí como mango chupado en la parte de enfrente el resto lo lleva un poco desaliñado no lleva ese peinado perfecto que hacia abajo o así sino como que un poquito despeinado pero en la parte de enfrente si vemos como un manguito chupado como se utilizaba hace años atrás también y en esta fotografía vemos como el cabello ya lo tiene un poco poco más largo que la fotografía anterior se siguen notando sus entradas pero también vemos como su imagen y su peinado también es mucho más desaliñado sigue estando peinado es un despeinado controlado como siempre se los he aconsejado no intenten hacer despeinado de que te levantas de la cama y ya sino que hay que hacer un despeinado controlado te puedes ver como un Johnny Depp en esta fotografía por ejemplo pero que parezca que no le pusiste esfuerzo pero nadie sabe que realmente si estuviste unos cuantos minutos atrás peinando pero aquí podemos volver a notar como las facciones de su rostro como lleva un corte más corto siguen notando sus pómulos y también lo cuadrado de su mandíbula y aquí ya vemos como tiene su cabello ahora si como ya muchos lo llegamos a conocer o por lo menos como yo me acuerdo de él que fue en Piratas del Caribe ya tiene el corte de cabello hasta los hombros ya utiliza unos lentes y tiene su barbita, su barba de candado o semi candado, no me acuerdo como se llama esta pero es un estilo como barba de candado porque nada más se deja la parte de aquí abajo la piochita y el bigotito pero no es un candado completamente cerrado vemos como ha cambiado también su estilo en lo que es la barba, el bigote y su cabello se sigue viendo muy bien pero aquí podemos ver como ya lo está llevando muy 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 natural ondulado pareciera que no le puso un peinado o un estilo o un esfuerzo por así decirlo pero sin duda alguna tiene un gran 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 estilo me encanta como se le ve en este momento si me preguntas a mi sus fotografías anteriores y sus peinados anteriores creo que me llamaban más la atención cuando tenía el cabello largo el como lo peinaba por ejemplo ese peinado que les digo que parecía que nada más se vea peinado como que a los lados pero pasado los dedos por el medio creo que ese ha sido mi favorito hasta ahorita de como se ve que hasta me dan ganas de hacérmelo yo cuando tenga mi cabello largo aquí sin duda alguna se sigue viendo muy bien se le sigue viendo increíble el cabello a John Hidalgo aquí otro peinado que lleva ahora si es el partido en medio y lleva el cabello un poco más corto digamos que está aquí en la etapa de Dora la Exploradora también lo acompaña con su barba y su bigote mucho más recortado que la foto anterior nada más como que una sombrita ahí está dejando entrever y sus lentes que bueno no puede faltar muy muy buen estilo Johnny Depp tiene un estilo bohemio chic y sin duda alguna creo que le queda perfecto tanto con sus cortes de cabello con su estilo de vestimenta y con la forma de su rostro creo que se ve increíble con todo lo que se ponga este hombre y en esta siguiente fotografía esta fue de la película El Turista tengo que decirles que Johnny Depp es uno de mis actores favoritos y esta película y casi todas sus películas las he visto completas y la verdad que esta es una película pues que se las recomiendo si no la han visto es la película del turista y esta es cuando estaba grabando esa película yo en cuanto vi esa fotografía dije esa es de la película del turista y la verdad que creo que inconscientemente fue una de las personas que ahorita estoy analizando fue una de las personas que me inspiraba a tener a mí el cabello largo porque por ejemplo ese peinado que está llevando en esta fotografía me gusta muchísimo Johnny Depp tiene el cabello semi ondulado al parecer no es alguien completamente de cabello rizado sino que es alguien semi ondulado y digamos que en esta parte nos parecemos un poco yo soy de cabello semi ondulado no soy ondulado completamente pero cuando llego a tener mi cabello más largo se me llega a ondular un poco como a él y la verdad creo que se le ve muy bien el cabello de esa forma y aquí lo acompaña ahora sí de una barba de candado completamente cerrada creo que me están dando ganas también de experimentar hasta con la barba en un futuro que dicen ustedes como cortarme la barba de diferentes estilos de candado o de alguna u otra forma me están dando esas ganas ya que tenga mi cabello un poquito más largo sin duda alguna creo que voy a experimentar con varios estilos y bueno en este estilo tiene el cabello igual como Dora la exploradora ya no lo lleva partido en medio ya lo lleva partido un poquito más hacia un lado no completamente pero sí se nota la diferencia de la foto anterior y del partido en medio y esta fotografía este peinado es de la campaña de Sauvage de Dior y aquí sin duda alguna también creo que se ve muy bien este corte de cabello yo recuerdo el comercial cuando lo vi cuando salió quedaba completamente la imagen de Sauvage del perfume con la de Johnny Deer porque es alguien salvaje alguien muy elegante alguien muy atractivo también y aquí podemos ver como su cabello es una diferente faceta una parte con la otra por ejemplo la parte de atrás está un poco más corta por así decirlo y poco a poco la parte de enfrente se va haciendo más larga hasta que le caen esos mechones a los lados y creo que también es algo que le queda muy 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 bien como les digo es esta imagen como rebelde salvaje que está queriendo dar aquí y se ve muy muy bien además de todos los tatuajes que tiene le da muy buen estilo y aquí tenemos esta última fotografía que esta si no me equivoco es un poco de la película de animales fantásticos pues la verdad siendo completamente sincero a mí esta creo que es uno de los peinados y estilos que menos me ha gustado de él donde tiene los lados cortos la parte de arriba larga y pues la verdad esta si no me gusta a mí en lo personal no me gusta como se ve creo que me gusta más como se ve su cabello cuando lo lleva largo sin duda alguna o cuando lo tiene un poquillo ahí medio larguillo pero que se le vea bien como las fotos que vimos hace rato como que estaba medio despeinado como el estilo que les está diciendo en esta sinceramente donde tiene el cabello más largo y corto de los lados y parece que se está peinando hacia arriba no me gusta me gusta más verlo como les digo ya sea medio como de la exploradora y sin duda alguna cuando le llega a los hombros creo que es uno de sus mejores looks y estilos pero bueno hemos visto que Johnny Depp es una de las personas que experimenta con su cabello muchísimo yo creo que al igual que yo que me la paso experimentando con cortes y estilos y pues Johnny Depp es Johnny Depp y se le perdona al final de cuentas todo y pues me intenté buscar una fotografía de él actualmente en el 2021 en su Instagram no hay fotografías de él pero bueno está la fotografía de perfil que aquí se las dejo que esta fotografía me gusta creo como se le está viendo el cabello en estos momentos como le digo me gusta cuando tiene el cabello medio largo o largo y bueno ahorita parece que está regresando a su cabello medio largo y creo que es lo mejor que puede hacer Johnny Depp con su cabello tenerlo un poco más largo y pues bueno esta fue mi reacción a las fotografías estilo de cabello de Johnny Depp y que podemos aprender de Johnny Depp una es que las personas que tienen el rostro como corte diamante como lo tiene él por ejemplo donde todas las pómulos la quijada se marca muchísimo lo que podemos hacer es si tú eres una persona como el rostro de Johnny Depp lo que puedes hacer es tener tu cabello medio largo como lo vimos en un principio que tenía el cabello ahí medio larguillo para poder marcar y sombrear muchísimo más lo que es tus pómulos si eres alguien del mismo rostro como te digo de Johnny Depp pero quieres resaltar ahora sí que muchísimo más tu quijada puedes dejar crecer tu cabello hasta los hombros es muy importante ¿por qué hasta los hombros? porque cuando lo tenemos a la altura como Dora la Exploradora se va a ver el rostro un poco más ovalado o como si no tuviera o no tan cuadrado no se va a notar tanto la quijada porque va a notar y llamar muchísimo la atención lo que es el cabello que está llegando nada más a la altura de Dora la Exploradora por eso creo que se ve muchísimo mejor cuando está a la altura de los hombros el cabello ahora sí podemos enmarcar completamente el rostro y llamar la atención con lo que es la quijada y los pómulos los podemos ocultar un poco y otra cosa también que podemos ver aquí con Johnny Depp es que él también tiene unas ligeras entradas y algunos de ustedes también se la pasan preguntándome que si se puede dejar que es el cabello teniendo entradas o no y podemos ver que si tienen unas ligeras entradas como lo tiene Johnny Depp se ven increíble también con el cabello largo y experimentar con sus estilos y peinados creo que se ve muy bien pues bueno este fue mi video reaccionando al cabello de Johnny Depp que muchísimos de ustedes me lo habían estado pidiendo sin duda alguna como no podía ser un video reaccionando al cabello de Johnny Depp uno de mis actores favoritos y una de las personas que no me había dado cuenta que me había inspirado mientras yo era un adolescente a tener el cabello largo porque sin duda alguna se le ve increíble y es toda una eminencia en lo que es también estilos y cabellos y principalmente el cabello largo creo que es el estilo que le queda muchísimo mejor y una de las personas que se le ve increíble al igual que el cabello de Johnny Depp que ya hice también un video reaccionando a su cabello si no lo has visto aquí arriba te lo dejo donde también podemos ver que él tiene unas ligeras entradas y también se le ve increíble el cabello y eso es muchachón que me puedes ayudar a mí suscribiéndote a este canal y siguiéndome a mí en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo así que por favor apóyame suscribiéndote en este canal activando la campanita de notificaciones y siguiéndome a mí en Instagram para que estemos en constante contacto tú y yo también no olvides por favor por favor ayúdame dando like a este video para yo poder saber que te gustan estos videos de reaccionando al cabello de famosos y que tú puedas tener más videos de reaccionando a más personas y déjame aquí abajo en los comentarios a qué otro famoso quieres tú que yo reaccione en uno de mis próximos videos recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video Good luck Good luck